La Embajada China en El Salvador celebró el miércoles, de manera anticipada, el 74º aniversario de la Fundación de la República Popular China, con una recepción a la que asistieron altos funcionarios salvadoreños, empresarios de ambos países, miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y representantes de la comunidad china en el país centroamericano. Al acto, presidido por el Embajador de China en El Salvador, Shan Yanghui, acudió el presidente de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, Óscar Alberto López, así como el vicepresidente de El Salvador, Félix Uyua, junto con la ministra interina de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Adriana Mira. El embajador chino destacó en su discurso que China ha tenido notorios avances en materia social y económica tras la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. La esperanza de vida de los chinos ha pasado de 35 años en 1949 a 78,2 años en 2021 y la tasa de analfabetismo se ha reducido de 80% a 2,67%. Estas transformaciones históricas arduamente conquistadas se las atribuyen años de arduo trabajo del pueblo chino. El diplomático mencionó que China ha presentado la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global, buscando sustituir la división por la unidad, la confrontación por la cooperación y la exclusión por la inclusión, con el fin de contribuir a que todos los pueblos alcancen la seguridad y el desarrollo, además de compartir la paz y la prosperidad. Las relaciones bilaterales tienen un gran potencial de desarrollo y un futuro muy brillante y la cooperación entre ambas partes en los ámbitos de comercio e inversión, agricultura, educación, salud y otras áreas es muy prometedora. Adicionalmente, Shang reiteró que el éxito obtenido por China y El Salvador en sus respectivos caminos hacia el desarrollo demuestra que, pese a las dificultades, siempre encontrarán una senda que se adapte a las condiciones nacionales propias. Cambio, salud, gracias, gracias. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.